En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir esta experiencia de los 100 años de la Virgen de la Alta Gracia, coronada en República Dominicana, Santo Domingo. Hoy se cumple 100 años de la coronación, de la llegada de la Virgen de la Alta Gracia al pueblo dominicano. Cuando la Virgen decide ir a Santa Isabel, Santa Isabel dice, bendita tú entre todas las mujeres, porque creíste que se cumplieran las promesas del Señor. Y el niño saltó de alegría en sus entrañas. ¿Quién es la Virgen de la Alta Gracia? La Virgen de la Alta Gracia comunica el Espíritu Santo. Y antes de yo nacer, yo saltó de alegría en el vientre de mi madre. También ella intercede por la boda de Caná, aquel día que se acabó el vino. La Virgen de la Alta Gracia es porque alcanza la gracia más alta. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó a la República Dominicana y vio el cuadro, se asombró. Porque José representa al Padre, la Virgen, el Espíritu y el niño representa a Jesucristo, nuestro Señor. Por eso el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia representa a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno de los cuadros más inspirados que hay en toda la humanidad. Por lo tanto, que viva la Virgen de la Alta Gracia, que viva nuestra madre por siempre en el nombre de Jesús. A ti, mujer, te invito para que imites los pasos de la Virgen María, nuestra madre. En la República Dominicana, por abocación a la Virgen de la Alta Gracia, que es nuestra protectora, la protectora de todo el pueblo dominicano, la Virgen de la Alta Gracia. Que Dios te bendiga, hermano.